Creo que no nos están diciendo toda la verdad cuando dice que han ampliado la zona verde en 50.000 metros, el plan general sigue siendo el mismo, ellos no lo modifican y por lo tanto lo que aquí se proyecta sigue siendo las cuatro torres, sigue siendo el centro comercial y sigue siendo un parque de 70 a 80.000 metros cuadrados. La primera, el punto de esa moción es que se cambie ese PGO y que se habilite este terreno, todo este terreno como zona verde. Y lo segundo es crear un grupo de trabajo, un equipo de trabajo entre la universidad, agentes profesionales, los vecinos, con una participación importante de los vecinos para crear y diseñar entre todos esa propuesta de bosque urbano y de pulmón verde y lo más importante también, llegar a pedir financiación, tocar la pata ya de financiación a través de la Unión Europea, a través de los proyectos LIFE que dan la posibilidad de financiar este tipo de iniciativas. La idea del bosque urbano sale de 40.000 firmas cuanto menos y un montón de colectivos que forman esa plataforma y como no podía ser de otra forma, nosotros estamos en este caso impulsando desde la institución lo que la gente pide en la calle, en sus barrios y en todo su espacio de la ciudad. Queremos un urbanismo participativo y ese urbanismo pasa por mejorar las zonas verdes y eso es lo que está demandando la ciudadanía, por eso creemos que es fundamental el desarrollo de esta zona como un bosque urbano. Hay que destacar que todavía hoy, aunque esté en el pegó, como ha dicho el compañero, todavía no se ha aprobado el proyecto de urbanización, con lo cual no se han creado derechos adquiridos para la edificabilidad y es muy importante que ese paso no se dé para que se pueda recuperar el resto de los terrenos que no son del ayuntamiento y llevar a cabo y ejecutar todas esas actuaciones que se proponen a través de financiación europea para conseguir esta zona verde que equilibrará, al fin y al cabo, una ciudad que todavía no tiene suficientes zonas verdes para la población y más en estos dos distritos que colindan, el de Crudo Milladero y Carretera de Cádiz. Es además importante el tema de que ya hay un proyecto de fitorremediación para conseguir descontaminarlo a través de especies naturales, especies autóctanas además que conseguirían en solo dos años una incidencia de hasta el 80% en las capas superficiales de descontaminación y con ello tendríamos el principio del bosque y a la vez tendríamos un terreno limpio y descontaminado de forma natural en contrapartida con lo que sería llevarlo a cabo para una edificabilidad tan alta, tan densa, con cuatro plantas de parking y lo dificultoso que sería llevar a cabo ese proceso y lo carísimo, lo que ha puesto en evidencia que ahora mismo no hay nadie interesado en promover esas edificaciones, que ni siquiera la SARE quiere ya actuar porque no le es rentable y que por supuesto el ayuntamiento tampoco va a encontrar, con lo cual hay que atender la demanda ciudadana, hay que atender la demanda de bosque urbano y empezar a desarrollar estos espacios y cambiar el PGO para que esto sea una realidad.